Y alguien se lo ha dedicado a dar cabezazos, ¿eh? Buenos días. Lo grabo con el móvil o del ascensor, así que lo pondré después de esto. Estamos, vamos, de turismo. Hemos subido en este ascensor. Hace muchas veces a comprar la Zoom Latte. Y mirad, hemos ido en este ascensor. Ahora os enseño cómo. Todo eso. Y esto se va en semillas. Y pues nada. Último día. Vamos a hacer turismo lo que podamos. Vamos a ver amigos. Me estoy haciendo pisos. Y nada, yo me encuentro regular. Ayer tuve que coger frío. Estoy desemplado. Y no sé, lo deleto. Me he tomado un paracetamol. Pero bueno. Y eso. Si vemos algo, pues iré grabándolo más seguro que hagamos solo fotos. Porque los metros de aquí son muy bonitos. Pero ya hemos visto la mayoría. Vamos a ver el palacio real con tranquilidad. Hacernos fotos. El ayuntamiento creo que también. No sé, un poco más. Y vamos a comer y yo me voy a volver para casa. Y ya está. Y además de ir al cine mujer. No llueve, pero al cine mujer. Hace mucho tiempo. Llevo cuatro capas, bufanda y corbata. En fin. Pero mirad qué bonito. Y vamos a probar un ascensor. ¿La vida? Sí, a tu plan. A tu plan. Un ascensor que sube, pero no solo sube, ¿sabes? Mirad las escaleras. Qué bueno. Madre mía, qué panda de incompetente. Se aleja, o sea. Va en dirección a las escaleras. La doctora Ochoa. No, que suben vertical, no. Me euclipua. Yo he hecho choja. Tú sí que chochea. ¿Tú? Para mañana sacar lo de... ¿Eh? Lo de a las palabras. Sí, claro. Yo no lo llevo. Eso, para mañana. Sí, yo lo llevo en la mañana. Que mientras dormimos, a la cárcel. Y que flujillo se me ha quedado. Ah, que mola. Fijaos si lleven esto colmo, que por la calle, así sin más, hay patos. Yo voy a ir apretando. ¡Holi, pato! Pues ahora no quieren hablar los patos. Pero es que no decían coa, decían... Están muy bajitos, muy bajitos. Parece que estuvieran tramando algo. Conmigo, sí. Está chispeando, así que dejo la cámara. Un beso. Yo, cuando digo que dejo la cámara, nunca dejo la cámara. ¡Mirad el Euro Village! En fin. Esto se irán ahora para Kiev. Y lo montaron. ¡Ay, qué penita! En serio, qué penita. Que se va todo. En fin. Ahora sí que sí, dejo la cámara. Ahora, reírte lo más. Y ahí está la cuenta atrás. Y nosotros despidiéndonos del Max. Y yo me encuentro muy mal, yo me voy a ir a casa. Come antes, niño. Ya, hijo, ya. Y bueno, para que veáis el Max. Ahí se quedó encerrado así. ¡Ay, sí que recuerdo! Y yo, pues, como chico sano, me pidió una ensalada, ¿no? Y es fanta... Esótica. Tropical en Reino Unido, esótica aquí. Y ya está. Si venís a su vecino y queréis ir a Burger King, esta Max es un poquito más cara. No mucho. Y la verdad es que... A ver, al final te cansas como todo, pero... Mejor. Una cadena de aquí en Copenhague también está. Y ya está. Eso está. Ya hablamos. ¿O no? Está decidido, la poliseñora burguesa. Pues aquí estamos ya en el tren al aeropuerto, que vamos a ir primero a Master Station. Está Juan. Y luego vamos al aeropuerto, igual quizá yo pueda venir, parrarnos las 85 libras. Y pues ya estamos de despedida. Y bueno, vamos a echar de menos los palitos de maxarela y esas cosas. Así que... Es necesario el chiste. Sí. Siempre. Es que este año otra vez me he vuelto a ganar el premio a los mejores chistes malos. Tienes... Bueno, más que malos... No pueden no. O sea... Una señora siempre de nuevo sus títulos. Es como el pasaporte, hay que renovarlo. ¡Por favor! Que alguien le saque... ¿De verdad que no se puede bajar el tren en movimiento? Que alguien le baje... Y bueno, mirad que bonita, la tapicería. Ahí tenemos... Enfócate cámara. Ahí tenemos... Ay mira, el lago bonito, eso es un lago. Este es el Loven. Esto es el Palacio Real Creo. Esto es la Catedral. Estos son edificios sin más. Una berenjena. Esto, o el escenario de Eurovisión, una botella de tequila con ventana. ¿Una botella de tequila con ventana? Pero este hombre, ¿dónde ha visto eso? ¿Cuánta imaginación le ha echado al mundo? Eso. Madre de mi vida, de mi corazón. Oye, vosotros habéis visto una berenjena donde hay una luna, ¿sabes? ¿Eso no? ¿Eso no? ¿Hay una luna? Coño. Hay estrella pues hay luna, ¿sabes? Una señora siempre identifica la luna entre las luna en retras. Una señora siempre identifica... Ay, pues nada. Ahora vamos al aeropuerto a facturar, que yo me voy una horita antes que ellos dos. ¿A quién has expulsado del grupo? Porque somos cuatro O sea, a dos nos ha echado Es que ellos que son de Madrid forman uno Y ellos que son de fuera forman otro Para mí Pues nada, hasta luego Gracias por todo Quiero hacer por culo a los dos La verdad es que ni lo he pensado Me ha sabido solo La siguiente Smart está allá Pues no, voy a cortar Un beso, nos vemos en el aeropuerto Bueno Ya estoy aquí todo vivo, ¿sabes? Con mi bata y la garganta Jodida, pero bueno, ya volví a casa No lo dije, volví ayer Llegué bien, todo bien al final en la Ellos tenían que ir a otra terminal En el aeropuerto, así que nos separamos ahí Nada más llegar, por eso no grabé mal Porque estaba yo yo solo y se me olvidó Se me fue Y además me encontré con unos islandeses Que ya había conocido Entonces me quedé la noticia hasta que cogí el avión Y... pues ya está El viaje se ha acabado Hasta otro año Y... yo quería decir algo y se me había olvidado Y en fin, pues el año que viene No habrá vídeo porque no habrá viaje Eso ya lo tengo claro Porque no... no se puede Y... pues bueno Mmm... Otro año se podrá Y otro año habrá más Espero que les gusten los vídeos Pero yo he disfrutado mucho grabándolos Y pues supongo que disfrutaré montándolos Ahora que sí puedo porque tengo mi portátil bueno Que el portátil malo es mi portátil viejo Que es el que me llevo para los viajes Que pues para pasar los archivos de la cámara Y eso funciona Y antes podía montar vídeos con él Pero lo actualicé a Windows 10 Antes tenía Windows 7 Y Windows 10 lo ha matado Lo ha matado Y pues paso de volver a instalar Windows 10 Porque tendría que instalar otra vez todos los programas Formatear cosas y no quiero Pero bueno, eso Me he quedado ya así A la pelita Y no se que iba a decir Pero bueno, que... Ese virus que Carlos y Asier tenían Pues me lo traje yo Y lo he desarrollado aquí Así que pues no estoy contento con eso Pero bueno, ha sido un pedazo de viaje Ha sido un pedazo de todo O sea, me lo he pasado genial Ha sido un pedazo de show Los resultados han sido curiosos Un poco decepcionantes en la mayoría de casos Pero bueno, han sido... Han estado bien Han sido emocionantes desde luego Y espero que los vídeos oigan bien Que la cámara nueva haya grabado bien Porque tampoco los he mirado No los he visto No he tenido tiempo Y supongo que ya los subiré este verano Porque... Me tocan ahora... Finderambus, burocracia Un par de viajes más Y... Y esto ha dado caos y destrucción Si queréis ir a Estocolmo Yo os lo recomiendo Es una ciudad muy bonita Muy bonita A mí me ha gustado mucho Y la verdad es que me quedo con ganas de... De más Así que quiero volver No... A ver, en Viena me quedo con ganas de volver Porque Viena es muy bonita Pero Viena fue muy hostil Para mí Y no me termino de gustar Sin embargo, Estocolmo es una... Una ciudad muy turista friendly Por decirlo así Y... Y la verdad es que... Eso... No sé... Hablan inglés Que en Viena casi todo el mundo Lo tenía que hablar yo en alemán Con un mal alemán que hablo yo Y... No sé... En fin, me ha gustado mucho Me gustaría volver Que me ha gustado mucho Más que este país Vivo en Reino Unido Para quien no lo sepa Y ya está Creo que eso es todo Así que un beso muy fuerte Y nos vemos pues... En algún otro momento de la vida Y ya fue thick Principalmente de la vida Qué quiero decir Todo el año Solo el año Me quedado Hebeitá el pequeño Quanto para levantarte